Esto es Nada es original, el podcast más pirata de las redes, un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Bueno, pues bienvenidos acá de nueva cuenta a su podcast favorito, nada es original, el podcast más pirata de las redes y hoy estamos de manteles largos, hoy tenemos a una verdadera luminaria del cine experimental mexicano, hoy tenemos a un entrañable amigo y pues un personaje, todo un personaje no solo por su trabajo sino por su personalidad propia, nuestra presión mexicana de Jonas Mecas, pero bueno, antes de presentarlo como es debido, voy a darle la bienvenida también a mi colega Carla González Treviño de la Garza y Garza, quien desde la Colonia Narvarte nos saluda el día de hoy. ¿Cómo estás Carla? Muy bien, pues muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias Micha, muchas gracias Bruno, muchas gracias Dani, muchas gracias Bum, gente donde sea que ustedes, pues sí, en efecto. Se digna, se digna a aparecer. Sí, como que esto se está poniendo cada vez mejor, ¿no? No, que el podcast desde el principio estuvo bueno, digo, hemos tenido momentos como el de hoy que si son los, como tienen en inglés los highlights. Pero bueno, pues ya dijiste. O sea, ¿qué estás diciendo? que... Para variar, no te metas por ahí, nadie te llamó por ese camino. Para variar, ya arruinaste la sorpresa. Ah, no dije, ah, sí dije. La idea es mantener el suspenso, aunque a la productora no le guste, que hagamos la introducción muy larga. Pero bueno, ya dijiste, bienvenido Bruno Varela, desde Oaxaca. ¿Cómo andas? Pues un placer, ¿no? Bueno, el gusto es mío y sí, me gusta más que me presentes como amigo. Y yo, sin entrar en detalle, qué bueno que nos ahorramos todos los protocolos habituales con los que se introduce, digamos, a los colegas. Porque en realidad yo creo que soy más un sobreviviente y que el valor de la chamba pues tiene que ver con continuidad y con un extraño, por un lado, obsesión y por otro lado, convencimiento de que tiene sentido hacer, ¿no? Es ahí donde encuentro como lo, digamos, lo consistente de mi proceso, pero... Y también esencialmente el haber resonado, pues, en distintos contextos históricos. Soy resultado, como un poco tú, de distintos cortos geológicos. Bueno, ahí agradezco, pues, sí, el haber estado atento en distintos momentos. Con eso, digo, empiezo más bien a platicar. Ustedes díganme hacia dónde les gustaría que conversemos. Pero un placer. Y también he estado ahí escuchando los otros podcasts. Y está bien interesante, justamente justamente esta manera de conversar. Por un lado, sin imagen, esta dimensión casi radial. Y, bueno, pues, he encontrado ahí un montón de ecos bien ricos de las conversaciones anteriores. Sí, pues, digo, ¿no? O sea, el podcast justo es para eso. Está pensado en bajar a la Tierra, en aterrizar a estas estrellas del cine experimental. Y en casos tan sorprendentes como el de Sao Balú, por la semana pasada, que nos confesó que era amante de las telenovelas mexicanas y que era fan de Verónica Castro, cosa que uno no se podía haber imaginado si no platicamos con él. Y entonces no te íbamos a presentar, por supuesto, con todo tu palmarés, que además del tiempo que tenemos del podcast, pues, se nos va a ir ahí. Sí. Pero, bueno, pues, gracias, querido Bruno. Estamos aquí justo para que nos platiques qué onda, cómo te acercaste a esto de... ¿En algún momento te planteaste hacer películas así como acción y esas cosas? No, pero es bien curioso. Y sabía, además, como he escuchado en los podcasts, que íbamos un poco a movernos en este territorio. Y es curiosa la manera en la que vemos nuestra historia y cómo la vamos recontando. Y siento que ahora cumplo casi 50 años, estoy al borde de los 50 años. Y por primera vez encuentro sentido a un conjunto de decisiones. Y, bueno, para ir directamente al grano, pues, yo vengo de un momento, yo empiezo como a imaginarme la posibilidad de hacer cine de forma súper abstracta. En los ochentas, después del terremoto, más o menos, yo tengo 13 años cuando el terremoto 12. Y, bueno, pues, es este umbral de la adolescencia donde algunos de mis compañeros, yo no vengo de una formación artística ni de una familia que tuviera ningún tipo como de vocación o institución en esa dirección. Y mi destino hubiera sido, pues, una carrera de humanidades y después una profesión haciendo eco y cumpliendo con las expectativas de la familia. Y entonces justo en ese periodo muy ruidoso de la adolescencia, para mí el cine, ese viejo cine, que es difícil de explicar hoy, pero que sucede en salas. Yo tengo este espacio muy dislocado con mis pares adolescentes que están en otro boleto y entonces me refugio. Tampoco soy un clavado en lo académico y en la escuela y como estoy seguro que tengo y tuve un síndrome de atención dispersa como muchos también de mis contemporáneos. Y entonces encontré justo en el remanso de las salas de cine, viendo lo que sea, desde los Gremlins hasta mi mamá, que tenía un gusto un poco más refinado, pues, empiezo a sentirme cómodo en las salas. En realidad es ahí donde empiezo como a imaginarme, pero no desde las películas, sino de la experiencia de, pues, estar en un espacio colectivo, que a mí me sigue pareciendo el, pues, ese espacio placentero que quiero recuperar cuando yo trabajo o que me gustaría que pueda suceder con el tipo de dispositivos que genero. Pero es este espacio intermedio en el que estás viendo la película, pero al mismo tiempo estás en ti, en tu cuerpo, en un sitio particular, con un olor particular acompañado. Yo recuerdo eso en la adolescencia como algo muy explosivo y escuchar música, que no creo que son, por ahí se me va la adolescencia, esencialmente. La escuela, todo lo demás es bastante fantástica. Y entonces justo en el umbral en el que todos empiezan a decidir, yo vengo del CCH, que además tenía como estas, digamos, líneas de conocimiento y de investigación muy temprano, desde el primer año, los que tenían vocación hacia las ciencias van hacia las ciencias, los que tienen vocación hacia las humanidades, etcétera. Y yo un poco voy hacia lo artístico sin tener mucha claridad porque es como donde encuentro un territorio más cómodo, pero tampoco tengo nada que decir. Y justamente ahí empiezo a conocer, es el momento para mí más interesante de esas tomas pequeñas de decisiones, compañeros que están haciendo ya a sus 16 años cosas sofisticadas con la música o escribiendo o pintando, digamos, medios que tienen una posibilidad mucho más directa de pasar de una idea y convertirla, digamos, en materia. Para mí el cine en ese momento es completamente inaccesible, es decir, no hay una cámara de video en la casa. O sea, he visto mucho cine, pero realmente no tengo ninguna posibilidad real de que esto, que podría ser una idea audiovisual, pudiera tener alguna dimensión concreta. Ni el conocimiento ni las herramientas. Es una sensación muy inquietante cuando veo que alrededor hay gente que empezaba a caminar. Y entonces pues yo me construyo la idea de que voy a estudiar cine en la escuela, porque no hay ninguna otra posibilidad y tampoco hay nada que se llame cine experimental. Ahí recuerdo, digamos, algunas experiencias que me gusta más bien el experiencial, que recuerdo muy potentes. En esa adolescencia perdida que les describo como la YT o como ver algunas piezas de Godard, se presentó en México una retrospectiva del trabajo en ese momento nuevo de Greenaway, pero en medio de las piezas del arquitecto y de la base de arquitecto y del cocinero y demás, presentan un programita de sus cortos estudiantiles, que de hecho yo tengo ahora el DVD que lo compré en cuanto lo encontré, que son formas súper experimentales de jugar con su entorno, que me sacudieron. Cineteca Nacional abre una sala que se llamaba la Sala 5 en ese momento, donde se empiezan a proyectar algunas cosas de video, básicamente con Coroquí, una pequeña escena mexicana, la Sala del Deseo que está en el centro de la imagen, que estuvo en el centro de la imagen. Bueno, ahí empiezo a percibir algunas formas de un cine más chiquito, que todavía yo no describiría ni como cine experimental, no entiendo, que me conmueve. Y bueno, el cuento rápido es que saliendo de la prepa, con esa construcción abstracta de estudiar cine, me enfrento a lo que se enfrentó buena parte también, diría, de mi generación. Yo hice examen solamente en el CUEC, llegué a la última tanda. Realmente no tenía nada que decir, excepto haber visto mucho cine, y eso no creo que fuera tampoco la condición que estaban ellos buscando, y pues obviamente me la pelé. Entonces en ese fracaso, porque además frente a mi familia es eso, y también, digamos, justifica la presión para que me mueva hacia algún espacio universitario más tradicional, y la imposibilidad, porque además era así como se plantea, ¿no? Para que te dedicaras a algo decente. Sí, entonces bueno, el destino me llevó a la carrera de comunicación en la UAMS o Chimilco, cosa que agradezco muchísimo, y más lo recuerdo y más lo agradezco. Quizá en el momento no, para mí era un fracaso, y de hecho habíamos muchos rechazados de las escuelas de cine ahí, compartiendo una cierta frustración y una gana de hacer otras cosas, pero que nos pone forzosamente como a esa carrera multi habilidades y demás. Que hoy agradezco mucho, porque justamente nos corresponde, pues, una ruptura, es todavía una era predigital, es lejanísimo el digital, aunque es inminente, y entonces, por ejemplo, el trabajo fotográfico en 35 milímetros, que aún me acompaño, que de hecho emprendí un poquitito antes en la prepa, fue fundamental. La UAMS tiene un laboratorio, tiene un equipo con diapositivas, todo lo que se llama en ese momento audiovisual, pues, funciona con sincronizador de diapositivas. Es muy interesante ahí lo que sucede en mi proceso, con otros compañeros, me alucino muchísimo. Se trabaja con una volex, con una moviola, y en el taller de cine, que en realidad no lo es, y se manda a revelar a Churbusco, y se recibe un digital en tres cuartos, que nos permite por primera vez estos procesos, también me resulta muy sorprendente. Radio, pues, nunca hay radio, ¿no? En realidad estamos trabajando con cintas de carreta abierto, y quizá lo que sucede es más cercano a algo que pudiera ser como un radioarte, aunque tampoco hablábamos en esos términos, o formas de arte sonoro que tampoco existían en el paisaje, pero el taller básicamente funcionó en esos términos, y lo que llamaban televisión, pues, fue una introducción al video para mí, muy generosa. Había equipo Hayocho, había equipo Tres Cuartos. Bueno, yo paso por este espacio, ahí sí, convencido de que vale la pena aprender. Es un momento muy interesante de... No es la universidad, sino el microclima, que construimos algunos loquitos, y para ir muy breve, desde ese mismo espacio de la universidad, con el zapatismo recién presentado, que además transforma por completo los discursos, por ejemplo, frente al tema indígena, en mi mundo, en mi generación, en la familia, en el entorno universitario, y entonces aparece ahí en el 94, lo que se llama en ese momento un área de concentración, que está vinculada con medios indígenas, en la que yo me... Digo, yo me monto con la idea imaginaria de una tesis, que nunca termino, y me contactan, o nos contactamos desde la universidad, ahí está Cristian Calónico, que después funda Contra el Silencio, maestros Toño del Rivero, que sigue haciendo cine, que venía del Canal 22 y del Cueco, o sea, maestros muy curiosos, justamente nos llevan gente como Jimena Cuevas, como Héctor Pacheco, Bafa Danelli, que en ese momento está haciendo video, a presentarnos trabajos que son muy explosivos, la Guamso Chímico también es sede de la Bienal de Video, entonces ahí en los talleres nos toca conocer esta pequeña ecología, y por otro lado, en términos políticos, esta cosa muy tremenda de un México que se presenta indígena desde el sur, etcétera, no entro en detalles, y uno de los materiales que nos comparten en ese periodo viene de Oaxaca, viene de un espacio extrañísimo, en ese momento Nisquera tiene forma, de la Sierra Mige, una comunidad donde tienen una televisión comunitaria, a partir de una antena de Inmevisión Hackeada, y yo cuando veo con VHS, resuelto con muy pocos recursos, en Mige, en otro planeta, pues decido que voy a hacer una tesis para graduarme de licenciado en comunicación, a través de esta experiencia oaxaqueña, que nunca me suelta, el cuento breve es que yo llevo a Oaxaca, con esta idea académica que a nadie le interesa, si todo el mundo está trabajando como loco, es un momento muy extraño, el centro de vida indígena, y con eso cierro, para mí también es un gran regalo, un regalo fracasando y encontrando además, digamos, estas opciones increíbles, tiene un equipo Betacam SP, que solamente existía en ese momento en el centro multimedia o en los canales de televisión grandotes, es un Averrol, o sea, que tiene dos reproductores, hace cámara lenta, tiene una computadora Mac, que es la primera Mac que llega a Oaxaca, que compre Lini, todo eso además lo compre Lini, con Warman, que era como una especie de switcher digital, pero que pasa por una computadora, y equipos, cayó 8, etc. Entonces yo llego a este espacio a aprender, a simular que puedo abordar algo, la tesis rápidamente se va la mierda, y me vuelvo básicamente, pues en un, hay un montón de realizadores indígenas, ahí estoy entrando en otros detalles que quizá no son interesantes, pero esa Oaxaca, con Toledo generando aquí actividad y un montón de, pues, de vida cultural intensa, y al mismo tiempo, el Centro de Vida Indígena está conectado con Imagine Native, que es un festival en Canadá, con las televisiones INIT, con el Smithsonian, con la Rockefeller, y con toda la escena del sur de videos indígenas. Entonces hay una cosa ahí efervescente, y bueno, yo a partir de ese momento diría que empiezo, a hacer, ¿no? Y con eso cerraría diciendo que, qué importante, yo en los talleres lo insisto mucho, el acceso a las herramientas, a poder usarlas, a poder transformar material, que hoy es ridículo, porque un teléfono te permite hacer video, o producirlo, y además subirlo directamente a un video. Pero hace muy poco tiempo, realmente la primera curva, el primer instante, para poder pensar en hacer imágenes técnicas, implicaba una curva muy sofisticada, muy compleja de sortear, porque había que pasar o por las grandes ONGs, o por las grandes escuelas, o por los grandes centros de producción, o por los canales. Entonces, digamos, hay todo un espacio ahí muy complejo. Y es justo en ese momento, ahí no hay nada que se llame experimental, cine-experimental, yo sigo viendo cosas, empieza a llegar información muy dispersa, también somos generaciones donde, aprendemos desde libros, yo veo las fotos de lo que hace el Volvostel, y los fluxos, y lo que hace Nambium Pike, y lo que hace Bill Biola, y son unos frames chiquitos, en blanco y negro, de libros como estos, entonces tú de aquí te imaginas, que eso es nothing, y que Hollis Frampton hace unas películas, y te ponen una madre así, entonces yo aprendí a imaginarme, como toda esa ecología, desde la abstracción, y yo diría que es hasta el 2000, donde me empieza a llegar una información que, en ese momento me defino como un videasta, quizá el video era la categoría más próxima, que además definía también una posición frente al cine y frente a la tele, y había así un uso del término video experimental, bastante ganado en las bienales, incluso antes, la cine experimental ya estaba en desuso, venía más bien de, pues, si de, extrañas circunstancias de los 60's, 70's, en los nortes, pero nunca toca directamente, es un constructo, ¿no?, como el de Jesse Lerner, donde posteriormente empieza a hablar de un cine experimental hecho en México, pero en ese momento es el video, y digo, bueno, podría seguir contando detalles de transformación, y como, ahí salte a Bolivia, regreso a Oaxaca, lo que creo que es interesante en mi proceso, más allá de esas pequeñas anécdotas, cruzas geopolíticos, es que siempre he estado intentando, pues, preguntarme, ¿qué es este extraño medio con el que, con el que intentamos elaborar ideas, intentamos trabajar? Y, bueno, quizá esta categoría más, más puntual que ahora usamos, y que se ha vuelto una generalización, que me gustó como lo definió Francisco, en una de las mesas que establecimos aquí, con ultracinema, frente al cine experimental común, es una posición, la posición que se asume muy frágil, no hay ninguna categoría que pueda, ni un experimentalómetro, que defina que tanto de abstracción, de no narratividad, de sonidos extraños, de insertos de texto, o de ediciones no lineales, tendría que contener una pieza para ser experimental, en realidad es una posición frente al medio, una posición crítica, y una posición de observación, y eso pues sí, se ha ido decantando de muchos años, ahora me doy cuenta que he ido en el, pues rumiar, murmurar, platicar, escuchar, leer, sí, sí tengo como muchos, muchos más recursos también para explicar lo que, lo que intento hacer, pero por muchos años fue algo casi como, como un torrente, algo muy, muy hormonal, muy, muy de urgencia, ¿no? y entonces agradezco no haber perdido esa urgencia y ese gusto, y también agradezco no haber sido nunca particularmente exitoso, yo soy, digamos, también contemporáneo de mucha banda, como Carlos Amorales, cuando hablo de estos contemporáneos de mi adolescencia, Silberio, que en esa época tocaba con la mira ponderosa, cuando yo quiero hacer cine y no tengo ningún recurso, muchos de mis compañeros no solamente están haciendo cosas, están haciendo cosas muy sofisticadas, entonces yo siempre tuve la sensación de ir lento, de ir atrás, y ahora me gusta muchísimo, porque justo a los 50 años siento que apenas entiendo, que apenas empiezo, y no estoy añorando mis 30 años, como ese gran momento en el que sucedieron cosas y grandes obras y grandes viajes, que nunca sucedieron, y quizá nunca sucede, pero es interesante que justo ahora apenas, digamos, como domino, y muy precariamente ciertas herramientas, entonces me da emoción lo que puede pasar, con eso ya hablé mucho, pero... Ya bueno, vaya viaje, no solo lo que nos acabas de contar, sino tu experiencia misma, yo ahí siempre he sentido una conexión especial contigo, porque compartimos ahí, pues de cierta forma trayectoria, yo por supuesto completamente alejado de todos estos mundillos del cine, pero también en algún momento me batearon del cuec, y somos contemporáneos, entonces bueno, yo ahora sí que no conocí la escena hasta que no empezó Ultracinema, pero bueno, es súper interesante todo este recorrido, porque además tienes esta circunstancia, que ya nos contaste por qué, que estás experimentando todo esto desde Guajara, ¿no? Eso no ha sentido que te, digo, ya nos contaste que tuvo este acercamiento por creación indígena, que más allá de que ahorita esté de moda, a niveles gubernamentales, ya ves que van a ir celebrando a las comunidades indígenas con la piramidota en el soja, esas cosas bizarras que suceden solo en estas épocas, digo, han estado ahí, ¿no? Es una tradición muy grande de creadores indígenas, pero bueno, entonces de Guajara, ¿cómo has vivido todos estos procesos? ¿Sientes que las cosas funcionan y seguirían funcionando desde el centro? ¿O si sientes que has podido hacer todo lo que has querido desde ayer? Ese es otro de los temas bien interesantes que me han acompañado en mi historia, frente a mi familia, frente a mis contemporáneos. Yo recuerdo que por muchos años era visto como una especie de gesto ingenuo y arrogante, porque hay muy poco espacio laboral en Oaxaca, tiene una dimensión rural, esencialmente, con una escena de pintura, cuando yo llego, no hay nada más, digamos, en el discurso contemporáneo, sí hay muchísimo, pero como sea la mirada de mi familia, por ejemplo, y de muchos de mis amigos, estás perdiendo el tiempo, a Oaxaca se tendría que ir, recuerdo un amigo X, ni quiero nombrar, además la vida luego es chistosa, porque nos seguimos viendo, pero que justo en esos novenos alguna vez me dice, no, pues Oaxaca no es el lugar, tienes que irte a Nueva York, o sea, los lugares donde están pasando las cosas son eso, ni siquiera si en México, es en Nueva York, es en algunos lugares en Europa, y ya que tengas ciertas cosas más o menos logradas, pues ya venirte a Oaxaca como a, pues a disfrutar de este entorno, y de, pues no sé, entonces sí ya podrías caminar, pero es el peor lugar para empezar, y recuerdo muchos de esos argumentos, y justamente, bueno, la vida tampoco es que quiera probar que tenía, o que tuve razón, o que estuve equivocado frente a nadie, pero la realidad es que, con 30 años de estar aquí, diría que muchas de esas intuiciones primeras, había sentido, había congruencia, más allá de que fueran correctas, y justo pues mi trabajo proviene de esa interacción, y si tiene algún valor, o sea, si yo he logrado como generar algún tipo de objeto audiovisual, que pueda ser mínimamente, digamos, reconocido y validado, no es un tema de talento, sino de circunstancias y de observación, y justamente lo que he sido es testigo, de un mundo que además se transforma a tal velocidad, del que no era consciente viviendo en la Ciudad de México, y que son esos territorios de las comunidades, que cambian rapidísimo para poderse mantener zapotecos, dejan entrar un montón de información, para poder seguir siendo quienes son, es muy complejo lo que pasa ahí, llegó siempre la tele, llegó siempre el burro, llegó el sombrero de afuera, y se integran, llegaron los cabildos, llegaron los instrumentos de aliento, impuestos, y después convertidos en música propia, llegó la iglesia, y después se convierte en un instrumento, yo aprendí cosas súper interesantes, viendo, y simplemente con que me hayan permitido sacar cámaras, ser parte, estar ahí, pues yo diría que entonces, bueno, ahí está la chamba, si algo tiene mi que hacer, pues es justo la observación de este entorno, y que sin duda lo hace particular, porque justo no, a diferencia del cine, o video experimental, que se estaba haciendo en la Ciudad de México, desde las escuelas, como la Esmeralda, que ya tenía un centro de investigación, desde el 2000, o el centro multimedia, que tiene una agenda, en los espacios como de investigación audiovisual, y las escuelas de cine, que todo el tiempo están aspirando, viendo, y soñando con imágenes que provienen de fuera, entonces está intentando un cine justamente, que resonara con las vanguardias, con los mundos externos, y a mí me toca estar más bien aquí, con estos personajes, que ni siquiera es que veían cine, mucho menos cine experimental, o sea, muchos de estos compas, con los que trabajo en los 90, están formados viendo la tele, recuperando eso que dice Galupo, viendo novelas, viendo el canal 9 estatal, oaxaqueño, que lo que retransmite es cine mexicano, pero en el formato de tele, es decir, información audiovisual, muy fracturada, noticieros, y desde ahí construyendo, sin pretensiones, tampoco de originalidad, recuperando también el eco del podcast, más bien con intenciones, de buscar una forma propia, en un espacio además para artístico, porque ninguno de esos compas, se asumía como cineasta, al menos cineasta, experimentarían comunicadores, videoastas, indígenas, en el mejor de los casos, como una etiqueta, que también se usaba, para poder buscar fondos, para poder, digamos, exotizar un poquito, los rollos que pudieran, pues, circular los materiales, pero, pero la actividad, estaba básicamente, conectada, con responsabilidades concretas, con la comunidad, bueno, obviamente eso me voló muchísimo, y diría que, eso ha hecho mi trabajo rural, si yo trato de definir, de qué hablo yo, porque, justo, no soy zapoteco, no soy mixteco, entonces, aunque participé, en algunos de esos procesos, tampoco, mi decisión fue, y sí tenía un interés, cierto interés autoral, entre comillas, es decir, hablar de mis cosas, yo no quería hablar, a nombre de la autoridad de Tamazula, para mí, que además no me corresponde, entonces, yo usé toda esa conexión, y toda esa sensación, de sentirme extraño, súper extraño, estar en una fiesta, donde todos están hablando, en un otro idioma, y tienen que tener el gesto, de hablarte en español, para involucrarte un poquito, y maltraducirte cosas, solo para que seas parte de la fiesta, pero esa sensación tan extraña, me interesa en mis películas, y no desde la antropología, no es que quiero hablar, de cómo se organiza, el tecchio en Santa Cruz y Agavila, me interesa eso que pasa, en esos lugares tan distintos, con esos ecos en voces, que yo no entiendo, y que seguramente están resonando, pues sí, en cortes geológicos, en miles de años, y esos territorios, que aunque me son cercanos, me son lejanos, yo diría que por ahí, he desarrollado, pues sí, un conjunto de estrategias, un conjunto también de, sí, de guiños visuales, que tienen que ver con Oaxaca, y un poquito con mi espacio en Bolivia, que también fue importante, que se le parece mucho en su diferencia, y ese es además el motor de mi trabajo, si tú me preguntas, cómo hago yo mis chambitas, yo básicamente intento infiltrarme, ahora el COVID, pues nos rompió a todos un poquito ese juego, pero es así como de, no, los amigos de Ojo de Agua, van a ir a trabajar, yo voy, te asisto, y eso me permite llegar a tal, una comunidad, donde, en los tiempos muertos, yo ya con mi camarita, con mis relaciones que establezco, con tal señor que ya encontré, y que nos volvimos amigos, y que sale en la mañana, a limpiar su milta, y yo ya me le voy a pegar, y yo ya ahí voy a jalar mis cosas, que no van a ir, hacia el documental, aunque tengan estas matrices documentales, y yo desde, desde esa historia con el señor, a lo mejor cuento un, digamos un, un rollo más hacia la ciencia ficción, pero bueno, sí, absolutamente Oaxaca me dio, me da, me sigue dando, por eso sigo aquí, y, y espero que, digo, porque se gentrifica, y hay cosas que se vuelve caro, estamos también como resistiendo, pero aún así se hablan 16 lenguas, hay 571 municipios, y hay toda una forma de organización, y de, pues, es que el término se volvió una categoría, además, medio, medio hueca, pero de resistencia, y de integración muy, muy singular, sí, sí, claro, agradezco muchísimo, y la otra cosa, que agradezco mucho, es haberme desprendido, de, pues, de este espacio, del que yo venía, ¿no? La piñonera, el look, el tutti frutti, o sea, yo creo que hubiera, y veo, de hecho, tengo dos amigos, que sí entraron al cueca, en ese mismo rechazo mío, y, en fin, digo, ellos desarrollaron carreras, en algún momento les fue bien de lanita, cosa que yo nunca he tenido, pero, pero yo creo que ha sido mucho más interesante, como proyecto de largo plazo, el haberme, auto auxiliado, de ese otro espacio, con sus implicaciones familiares, etcétera, que también han sido costosas, pero, sí, me gusta, me gusta ahora, ¿no? Hay otros momentos donde, y lo hemos platicado, Michi y yo, o sea, me pregunto, ¿por qué no, no puse un mototaxi, o por, porque también hay una dimensión, pues, sufrida, sobre todo cuando, como lo hemos intentado, pensamos que esa es la primera actividad con la que queremos encarar la vida, que tiene algo de ingenuo, Porque realmente está duro. Buenísimo, Bruno, pues, sí, aprendimos en nuestra edición oaxaqueña, digo, ya lo sabíamos, en Guajaca es todo un crisol ahí, de cosas interesantes, tantísimas, de cultura, de mezcla, de, de un montón de situaciones, y, y, bueno, la verdad es que nuestra edición oaxaqueña fue, la buscamos, la conseguimos, y fue maravillosa, y, bueno, pues, todo esto que nos platicas es, queda ahí, ¿no?, para la, para el futuro, para los futuros cineastas, que de repente, no, no piensen que todo, afortunadamente la Ciudad de México poco a poco se ha ido, más bien el país se ha ido abriendo a otras experiencias, hay una banda fuerte en Monterrey, hay una banda fuerte en Aguascalientes, igual en Guajan, y se diga. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa, porque nuestros patrocinadores insisten en que la hagamos, no, no, recuerden que, bueno, pues estas pausas son necesarias, porque el maestro Bund, aunque hoy no está, no ha llegado, quién sabe dónde anda, en algún lugar, y pide la Condesa, pues hay que pagarles sueldo, todos igual. Y regresando del corte, vamos a, a, a dejarle el micrófono a Carla, porque ella tiene una pregunta muy sesuda, que es su tarea esta semana, de investigar y, y estudiar a fondo la obra de Bruno, y bueno, entonces vamos a un corte, y regresamos. Reviva nuevamente el espectáculo natural más fascinante del siglo, el gran eclipse de México, el documento histórico, ahora en videocassette, siga la ruta del más grande espectáculo, que la naturaleza nos ha regalado a los mexicanos del siglo XX, el gran eclipse de México, de venta en su videoclub, y tiendas de autoservicio. Ya regresamos acá, a Nada es original, el podcast más pirata de las redes, donde tenemos de invitado de súper, ultra, recontra, mega lujo, a Bruno Varela. Y ahora sí, Carla, te cedo el micrófono para que, pues ahora sí que, como dices tú, lo exprimas a fondo, pregunta. No, bueno, pues es que hace, pues, hace un momento Bruno platicaba, ¿no?, de la resistencia, bueno, de ciertas palabras que ya le parecen hasta cierto punto, como estos lugares comunes, que ya no, que pierden un poco de significado por la banalización, ¿no?, del sobreuso de la propia palabra, ¿no? Entonces a mí me venía a la mente la persistencia y al escuchar todo lo que platicabas sobre tu vida, sobre cómo has sido en el entramado de aquí a allá, etcétera, este camino, pues definitivamente me hace sentido que tus piezas hablan de ti totalmente, o sea, son la misma, tienen la misma personalidad, pues, ¿no? O sea, totalmente como en esta búsqueda constante, pero además sin meterte en, ah, solo es este concepto o encerrarte, sino todo el tiempo buscando, abriendo, etcétera, ¿no? Y eso me parece muy interesante, y a mí me gustaría mucho que si nos contaras, porque hay cosas que dices, no, pero eso no importa, y uno así de, no, sí, cuéntanos, ¿no? Este, justo como esto que tú mencionas, has mencionado en varias ocasiones, como este costo, por así decirlo, de tomar una decisión de no formar parte de ciertas filas, ya fuera al momento de elegir una carrera universitaria, que tal vez, no sé, ¿no? Igual tuviste que elegir una carrera, aunque no quisieras tomar alguna carrera tal cual, o después ya estudiando y decidiendo, bueno, pues como que me gusta el rollo audiovisual, me gusta toda esta onda, y de algún modo también mandando a volar un poco como la carrera que en teoría tendrías que seguir en el cine, si es lo que a ti te interesaba, o sea, a mí me gustaría que sí nos platicaras un poco de ese, o sea, cómo lo vi, o sea, cómo, cómo se vivió en ese momento y ese costo, ¿no? Es decir, pues ya me convierto en el marginado por un tiempo, y, y qué, qué está ahí, pues, ¿no? Qué sensaciones realmente se despiertan, y también como esa lucha interna, o no sé si, si ni siquiera hubo lucha interna, yo creo que sí, ¿no? Porque normalmente esas cosas sí nos confrontan con nuestro entorno y con nosotros mismos, ¿no? Entonces igual a mí sí me gustaría que nos chismearas un poco de esa parte de tu vida, ¿no? Porque yo le doy muchas vueltas, es decir, tendría como muchas rutas también hacia dónde compartirla o elaborar un, no una respuesta, pero justamente un diálogo, y todo ese primer proceso, a mí me costó mucho encontrar, digamos, una voz, primero porque no tienes práctica, otros medios, yo también toco el bajo, Por usar un ejemplo directo de, de un otro medio que además considero que es parte además de mi proceso audiovisual, cada vez más articulado, pensé que eran dos cosas separadas en algún momento, y de a poquito la vida me, me, me presenta más bien todo el tiempo, ¿no? de territorios donde se me revela que son la misma cosa desde lugares diferentes, pero justo el ejemplo directo, mi hija que está ahora tomando unas clases de pintura, o sea, va con una tablita y regresa con objetos muy bellos, ¿no? O dedicarte dos horas todos los días a tocar el instrumento, pero aún si no tienes un sentido musical en la búsqueda, terminará, en fin, si logras como enfocarlo y convertirlo en una especie de ritual, musical, en algún punto durante dos meses desarrollarás algo, ¿no? Que pueda ser una especie de repertorio, no sé, un conjunto de, de, de recursos. El, el tema audiovisual para mí fue muy doloroso en un primer momento, porque no había nada con qué experimentar, y es hasta que llego a la, a la fotografía 35 milímetros, ya en mi adolescencia, adelantada, que tengo primeros, pequeños resultados, ¿no? Que, que puedes imaginarte que hay una voz con la que tú puedes posteriormente desarrollar un algo. Creo que eso es algo que generalmente nos, nos cruzó, quizá generaciones posteriores, se podrían incluso reír, de, de, de este drama, yo me acuerdo que alguna vez mi mamá, con ganas de ayudar, que fue la más, ha sido la más solidaria, como en esa decisión temprana del cine, que ella es astróloga, y me dice, sí, sí, lo artístico va para ti, tiene un amigo, que tiene una cámara, Vox, un fotógrafo bastante reconocido, Alex Klein, al descanso, luego esa Vox terminó en mis manos, eh, me da una pequeña clasecita, mi mamá insiste que yo ya tengo un cierto talento fotográfico, y entonces quiere que me vea alguien que tiene ya un ojo, y que de hecho, publica en National Geographic, y tiene una, una carrera profesional, y tiene una Vox, y que me enseña un poquito, entonces, voy una tarde a, a esta clase de mis fotos, y me dice, bueno, pues sí, no sé, son fotos, están bien tomadas, ¿no? Te falta todo, o sea, no puedo ni siquiera emitir una opinión, porque pues son unos ejercicios, que están bien tomados, hay que trabajar, ¿no? O sea, para hacer, para hacer esto, pues tienes que estar haciendo, ¿no? Y, y yo que en ese momento, viví en una casa, donde comprar un rollo, puede estar una lana, tampoco es tan fácil convencerlos, de que tiene sentido, la cámara es una herencia, pues me parece que, que sí, recibo el comentario del maestro, pero, me queda lejísimo, y después acá la Vox, la arma, me enseña en Garzara, el, el exposímetro, las velocidades, puta, las aperturas, veo eso, son, ¿cuánto cuesta una bobinita, ¿no? Ahora tengo cientos en la vida, pero en ese momento no, ni el dinero, y hay que mandarlo a Churubus, Coput, es inalcanzable, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo, procesar esto? No me queda, la única ruta, está en manos, pues del destino, y de alguien que me ponga, en, en cierta proximidad con los materiales, eso es una cosa extrañísima, pero tengo todo un primer momento, quizás hasta mis 28, donde aún si desarrollo pequeñas piecitas, pues básicamente, soy un, un empleado de muchas circunstancias, incluido el INI, ese proceso vinculado a lo que se llama video indígena, y ahí vamos a Bolivia, eso es una cosa muy locochona, para mí, porque yo soy un chavo, regresado de la carrera, con cero obra, no soy indígena, lo que soy es muy entregado, y, y logré simular que sabía hacer cosas sin saberlo, eso es algo que he hecho muchas veces en la vida, que también me agradezco, porque yo había tenido estos contactos con las editoras en la UAM, pero realmente no es que fuera un editor, y entonces aquí me enfrento, por ejemplo, a dar talleres, a gente que está aprendiendo a manejar, y yo al mismo tiempo que veo a mis pares, explicar y armar, yo aprendo, y explico y armo, entonces como eso, he hecho un montón de cositas, y entonces bueno, resulta que, me gano, se organiza en 96 del siglo pasado, en Bolivia, en un festival de cine video indígena, que es rotativo, que se mueve por todo el continente, y lo está organizando el hijo de Jorge San Ginés, que está interesado justamente en procesos, el más de televisión y video, su papá viene, como todo este discurso, cine, de cine, de militante, de cine, vinculado justamente con organizaciones políticas en Bolivia, mineras e indígenas, entonces pues bueno, resulta que hay unos boletos, para ir a dar, hay un taller internacional, donde va a estar la gente de video en las aldeas, Vincent Carelli, que es un crack, que sigue siendo en este momento un personaje muy respetado en el mundo de las comunidades, Marta Rodríguez, que es una colombiana que también sigue vida, importantísima, Chircal es un, literalmente una figura viva del documental activista colombiano, que va a ir a dar ese taller, Alberto Muñada, que es un cineasta ecuatoriano, que había estudiado en México, que trabaja con la CONAE, que también es muy respetado en el mundo, digamos, de ese territorio, cines indígenas, grupos de Chile, y los mexicanos del centro de vida indígena, Guillermo Monteforte, que es una figura hiper respetada, entonces Guillermo se lleva un par de chavos, que la lógica es que esos chavos hubieran sido parte de los procesos comunitarios, pero me toca a mí, porque me gané, pues con el sudor, el lugar, y entonces el único, digamos, no indígena, Guillermo tampoco lo es, que va como a participar, llegamos a este taller tres meses, en Bolivia, en una comunidad donde se, a través de, tiene ahí una relación con la iglesia, donde nos hospedan, y hay un grupo como de Centro y Cacho, de personas de distintas comunidades bolivianas, que van a entrenarse por primera vez, y la idea es que va a haber un resultado, que se tiene que entregar, una película que se va a presentar, en las inauguraciones, y en las muestras intiderantes, de ese festival internacional de cine y de indígenas, y es lo primero que se va a hacer en Bolivia, ya estos otros países tienen cierta experiencia, incluido México, bueno, cuento breve, después de los tres meses de taller, ya en las zonas de producción de las pequeñas peliculitas, Marta Rodríguez es una de las asesoras, Buenal es otro de los asesores, Guillermo Monteforte, etcétera, los grandes cracks que están dando el taller, yo soy un chavito asistiendo, resolviendo cosas, y hay un taller que queda, perdón, un grupo que queda huérfano de asesor, y me lo tiran a mí, a los veintitantos años, sin tener la experiencia, y lo tomo, y justamente, digo, para ir breve, resulta ser el ejercicio más textural, donde nos clavamos, tiene que ver con el herrero del pueblo, nos clavamos en el fuego, en los golpes, más que en una película, digamos, etnográfica, como los demás habían hecho, con entrevistas, donde está sentada la persona, con el súper aquí del nombre, y luego intercortes, que es lo que enseñábamos, además era la forma de, digamos, de plantear la ruta, pero resulta que este equipito chiquito, que nos toca además una cámara, medio de juguete, pues nos permite esta intimidad, y cuando lo montamos, que yo pues vengo más bien de, me gusta el videoclip, ni siquiera pienso en la experimental, pero formas más, te digo, he visto estos cines de los que les estoy hablando, la edición que hacemos nosotros, es mucho menos la de un documental, y se vuelve una especie, aunque no existía esa categoría, de pieza experimental, o de etnografía experimental, y yo diría que es quizá la más interesante, de ese taller, y justamente, hay uno de los maestros, boliviano, que había regresado de Cuba, me dice, tienes onda para editar, está bien padre lo que hicieron, yo nunca me lo había creído, insisto, yo básicamente lo que agradecí, es tener acceso al equipo, tener un pinche título, un nombre, en el roller, que algo me pudiera acercar, para poder manipular, los materiales y desarrollar, entonces bueno, justo, es en uno de estos talleres, donde, tengo como un primer, digamos, dejo de confianza, fuera de México, y este mismo maestro, me dice, voy a editar un videoclip, vamos a filmar y editar un videoclip, y quiero que tú lo edites, yo estando en Bolivia, entonces yo decido, mover mi vuelo, pierdo mi vuelo de regreso a Bolivia, perdón, de Bolivia a México, y yo me quedé cuatro años, eso se volvió una situación, de cuatro años, donde yo me vuelvo un editor, súper prestigiado y valorado, en el mundo de la televisión, de los comerciales, el pequeño mundito, profesional de Bolivia, que es un mundo chiquitito, en relación con el mexicano, es el primer momento, no sólo en el que me la creo, sino que me pagan, por hacer mi trabajo, me lo pagan en dólares, y me permito viajar por Bolivia, por un lado, porque continúo con mi relación con el Cefrec, con San Ginés, y con el mundo de las comunidades, que me interesa muchísimo, pero al mismo tiempo, voy por ahí, editando una serie de producciones para la tele, con Betacam, y ahí es donde realmente aprendo, ahí es donde realmente desarrollo una especie de forma, de mía, y en las noches me prestan los equipos, que son muy caros, Betacam o Matic, para hacer mis pequeños ejercicitos, que son míos, y me encantan, pero tampoco es que pensar, que te dan un gran valor, y resulta que estando en Bolivia, Vidarte 99, que es un, pues, el penúltimo, la penúltima gran bienal de video en México, y supuestamente la mejor, yo no estuve, yo estuve en Bolivia, yo mando los trabajos que estábamos haciendo allá, o sea, veo la convocatoria, ni siquiera hay internet, nada de eso sucede, piden además que estuvieran ya directamente en Betacam, no recuerdo cómo llega la convocatoria a mí, estando yo en Bolivia, y entonces mando los materiales que yo estoy procesando allá, y resulta que nos ganamos el premio a la mejor foto, entonces, ese es el punto donde digo, órale, sí, sí me la voy a creer, y sí voy a intentar, pero yo para eso tengo 28 años, hay algo que puedo yo desarrollar como una voz mía, donde voy a invertir el saldo, y entonces bueno, a partir de ahí lo que tendría que sintetizar es una especie de vida esquizofrénica dual, donde he tenido que también hacer todo tipo de chambas, he grabado bodas, hemos grabado ferias de libro, hemos trabajado para ONGs, he grabado eventos en Oaxaca y mis congresos, he dado todo tipo de talleres, he dado clases en todas las universidades, a pesar de no tener un título, digamos ya tengo ganado un cierto lugar, sobre todo en Oaxaca, donde incluso me permiten dar clases en la náhuaca, y bueno, ahí he logrado como esta cosa mixta entre, pues trabajar para otros, en conceder, es muy difícil quedar bien en ese mundo, porque además cuando trabajas con producciones tan chiquitas como las que yo hago, por ejemplo la Feria del Libro de Oaxaca, te paga 60 mil pesos por un documental de media hora, con 50 sedes, si quiere drones, nunca va a quedar satisfecho como si hubiera hecho la tele, entonces es difícil quedar bien, por un lado, y tampoco hay tanta rana, yo tengo que soltar dinero entre 3 o 4 personas, te terminas ganando muy poca rana trabajando como loco meses, y bueno, esa ha sido buena parte de mi vida, y pequeños momentos, como tuve una beca a Rockefeller, en algún momento siendo joven, que también es parte de la estar en Oaxaca, porque la directora del proyecto del National Video Resources, me conoce a mí aquí, dando talleres de video indígena, y después cuando me redescubre en el Festival de Morelia en 2002, ella sí puede conectar esos dos mundos, y le interesa justamente ese proceso que se desarrolla en Oaxaca en particular, que sí lo ve como una matriz, entonces bueno, por ejemplo, accedo a esos fondos que nunca hubiera accedido yo si viviera en el DF, porque quien se los está ganando es Juan Carlos Rulfo, Mariano Baro, o Jimena Cuevas, que yo no soy ni una ni otra, soy un chao viviendo en Oaxaca, desarrollando algunas cositas, con cierto sentido, y en fin, siempre un aprendiz, también eso me gusta, no creo que tenga obras cerradas, tampoco creo que me conozcan por mi trabajo, es decir, quizá efectivamente el nombre de Bruno Varela, de tanto estar ahí bregando, dado talleres, he sido jurado, he sido tutor de los jóvenes, claramente está ahí medianamente situado, pero si tú preguntas, dime tres obras, no creo que nadie las diga, no creo que nadie las vea tampoco, es más bien una especie de figura pública medio hueca, y muy poca gente diría que es un trabajo que se ve poco, que es algo que también es complejo del tipo de procesos que nosotros hacemos, saltar, porque hay muchas poses, y bueno, con Mitch hemos tenido experiencias de ver materiales, o tienes que ver 600 materiales, si tienes un mes, pues realmente hay que tomar decisiones, hay cosas que sí se ven en fast forward, hay cosas que se ven a saltitos, y entonces bueno, saltar esos espacios de visibilidad, para poder ser medianamente, a mí cada vez me interesa menos, que no sea en un nivel estratégico, para acceder a ciertos fondos, que también eso está muy bueno, dejé de preocuparme, en algún momento me angustió mucho, tengo una hija, tengo una familia, hay un entorno que genera presión, y si tú insistes en que te dedicas a esto, en las cenas familiares, pues a qué te dedicas, hago películitas, y dónde las podemos ver, dónde se ven, cuando intentas explicar, pues que no, que ni una ni la otra, y que tampoco tienes que presentarle la cena de Navidad, y que no es, pues es muy raro que, hay un tema ahí extraño, emocional, que todo el tiempo está, estuvo negociado, estuvo ahí, pero ahora me siento, quizás a los privilegios de envejecer, de envejecer con, con cierta dignidad también, y, y, que no tengo tampoco, no desarrollé algo que añorar en el pasado, como que veo que mucha gente de mi generación, está todo el tiempo, no, pues te acuerdas cuando viajábamos, las grandes obras que se hicieron, y que ahora, pues más bien, se ven como en el declive hacia la entropía, yo, pues justo, llegué tarde a la adolescencia, y entonces estoy, apenas, quisiera ver qué es lo que pasa después, porque está bonito el momento, de investigación, en, en esta circunstancia en la que estoy hoy, con un pequeño apoyo también financiero, que ha dado posibilidades de, porque estuve también como en coma muchos años, desde que nació mi hija, financieramente, pues trabajando realmente con, nada, ¿no? Trabajando contra, contra todos, y aún así me aventé varios trabajitos, que creo que tienen cierta, 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 gala, no sé cómo, gracia, pero bueno, justo, el, el poder invertir un poquitito en materiales, el poder, y cuando digo materiales, es cosas tan tontas, como un equipo en el que pueda grabar el audio separado de la cámara, yo no he tenido eso, ¿no? O invertir un poquito en películas, o ciertos procesos de laboratorio, que yo no, no podía invertir, yo me acuerdo que Micho organiza una retrospectiva en jornadas de reapropiación, con, con algunos de mis trabajos, y ese mismo fin de semana está sucediendo en el Museo Tamayo, un, un evento colectivo de filmación en 16 milímetros, del que también se suponiera que era parte, y no me pude pagar el camión para ir a la Cien México, y me sucedió alguna vez con película en Ficunam, donde no me pude pagar el camión, para ir a presentar mi película, entonces, bueno, situaciones como esas, obviamente, cierta amargura, pero también te curtes, y te ríes, y, en fin, volteo a ver mi casa, es algo también muy chistoso, no voy a mover la compu, porque es muy grande, pero eso, tan llena de madres, de objetos, que es como, ok, es en serio, ¿no? o sea, es en serio, llegaste a los 50, la decisión era en serio, no tiene reversa, es esto lo que hay, y además, te toca compartirlo con una hija, y sí, es eso, es lo que hay, y no sé, eso me da también cierta paz, le bajé a, en algún momento, si quise, pensé, porque además, he estado en el Guggenheim, por ejemplo, en 2006, hay una gran muestra, que se llamaba, The Artist Cinema, que organiza Lux, y en fin, en una feria que se llama Fries, y la curadora, se llama María Cristina Villaseñor, trabajaba con John Hanhart, en el Guggenheim, y le encanta, y luego ella decide, bueno, me mete ahí, y al año siguiente, decide bajarse por completo, de la curaduría audiovisual, y es la senior curator del Guggenheim, entonces, toqué ese lugar, y no fui a ningún lado, en 2005, me invita, que es el curador del Pacific Field, Marca, no te acuerdo el nombre, Steve, que está curando el Flaherty, y me dice, quiero tu trabajo, en el Flaherty del 2005, y me plantea un deadline, de subtítulos, que no, que no soy capaz de sortear, cuando lo cuento, alrededor de la gente, se horroriza, pero esa era mi realidad, o sea, tengo que subtitular, 14 cosas, transcribirlas, con mis recursos, que no tengo, en 3 semanas, y no llegué, y le tuve que decir a Steve, no, voy a, aunque me tenías en tu lista del Flaherty, y como eso me ha pasado tantas, como nunca, nunca se cristalizaron esas cosas, que sí veo que algunos colegas, por temas quizá de inclinación, de destino, de otras solvencias, de otras, de otros brillos, lo han hecho, entonces, bueno, me gusta esa cosa intermedia, como entre fracasar, triunfando, 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 no, qué chévere, no, Bruno, yo no sé, o sea, ahorita que hablas, entiendo perfectamente toda esta, esta situación tuya, porque igual, de este lado también, este, está la cosa precaria, y, para el cinema, pues se ha hecho siempre, con tres pesos, y anhelando los fondos, y además, pero yo no, o sea, por un lado digo, qué, qué, qué mal está el cine mexicano, que no tiene apertura para, y en general, no, la cultura en México, apertura tal, como para poder apoyar, tantos como el tuyo, y luego digo, no, qué chido, digo, o sea, yo sé que por cuestiones personales, prácticas, para ti, o sea, tú, tú hubieras podido crear con mucha comodidad, con unas lanitas, como es esto, ni siquiera para comprarte una manzina, en el centro de Oaxaca, ¿no? Cuando menos para tener los elementos mínimos, para poder responder a estas necesidades básicas de creación, y pienso que al mismo tiempo, yo creo que parte de tu talento es eso, ¿no? O sea, algo que te admiro muchísimo es esta cuestión de componer con lo que se tiene, ¿no? De crear con lo que se tiene. Pero antes de que nos platique sobre esto, quiero darle la bienvenida al Maestro Bundt, que estaba en el café más fifí de la Condesa, hasta que se dignó a venir y saludarnos. Maestro Bundt, ¿cómo anda por acá? ¿Ya listo? ¿Ya se tomó su expreso? Fue un expreso con justamente café de Oaxaca y leche de avellana, entonces es sacar muy, muy, muy piquis, entonces... Y su croissant, y su croissant. Exacto, y además el croissant no tiene ni gluten, ni, ni este, ni nada de eso, ¿no? Entonces, pues, ya, ya, ya me lancé, pero ya ven cómo me pongo de malas cuando, cuando no empiezo mi día con todos esos lujos, entonces, pues, ya estoy, ya estoy aquí dando, este, pues, lata también, y con mucho gusto de, de poder escuchar a, a Bruno y de compartir con Bruno, que siempre es sumamente, sumamente grato, entonces, pues, aquí, aquí ya ando. Pues dale, dale con tu pregunta, este, capciosa y... Siempre tengo, siempre aquí tengo mis preguntas, eh, incendiarias, y, pues, bueno, no, no sé, no sé que hayan platicado ya, pero bueno, finalmente, eh, a mí, a mí me llama mucho la atención como, como los procesos, como, como, como surgen, eh, los proyectos de, de Bruno, y a mí me, me parece uno de los más, eh, interesantes, materia oscura, que es, yo creo, un, un proyecto que rompe, como con todos los, los paradigmas de la reapropiación, porque, pues, no son precisamente videos, tampoco son precisamente fotos, entonces, pues, me gustaría si nos pudieras platicar un poco de, de, de cómo surge este, este proyecto, que, que a mí me parece, también, pues, uno de los más, eh, pues, como, como te diré, pues, mucho, es, 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 es de los más comprometidos, eh, y, pues, ha sido uno de los que más me ha dejado, pues, volando la cabeza, entonces, no sé si nos, puedas platicar un poquito, Bruno, acerca de, de esta. Que modestamente, Bruno, modestamente Bruno decía, no, que mis trabajos, ni, ni, casi nadie puede mencionar tres, ¿no? Yo sí, yo sí. No, pero además hace un montón, o sea, creo que es de los más prolíficos, cada, cada rato me llega la notificación de mi, Bruno Varela subió un video, Bruno Varela subió un video. Exacto, exactamente, entonces. También por eso no, no mencionamos tres, mencionamos cincuenta, pero bueno, perdón, ya te, ya te interrumpí Bruno. No, bueno, es un proceso que a mí me gustó, pero obviamente no, no es, no es desde el gusto que se elaboró, al revés fue bastante doloroso, y supongo que como todos los mexicanos que nos enteramos de, de este incidente siniestro, oscuro, que además a mí siempre me pareció que estaba justo vinculado más con, con la dimensión de la magia, de la magia oscura, yo siempre quise otorgarles esa lectura, digo, mucho, mucho mi trabajo se mueve en esa zona intermedia, entre, digo, la especulación, cercana a la ciencia ficción, y también estos territorios como, como, como propios del espiritismo, siempre me ha parecido además que el medio está, está en esa relación con lo fantasmático, de manera natural, pero bueno, después del incidente de Oxinapa, como supongo que muchos intentamos generar algún tipo de, pues, de elaboración, de eco, de generar también respuestas desde la práctica que, que, pues, nos corresponde o que intentamos poner en juego, y, bueno, fui armando una serie de esquirlas, tengo de hecho varios materialitos, que, 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 que son parte de esa investigación, después me invita al Museo Carrillo Gil, es otro de esos triunfos fracasos, curioso, porque me invita el Carrillo Gil para una, digamos, una exposición individual en un espacio que le llamaban el, recuerdo, gabinete, gabinete de video, que tenían específicamente como asignado para, para piezas audiovisuales, donde había prestado una serie ahí de gente, que me parece interesante su trabajo, y, y, normalmente lo que, lo que se presenta es material anterior que se, se articula con una banquita y una proyección o una tele, como tú quieras ahí, pero, a mí me pareció una oportunidad justo para hablar de esto, ¿no? estaba Santa Marina como, como curador y le dije que yo tenía este proyecto, que se llamaba Extraño Enemigo, que era, que es una instalación, con televisiones viejas, que, que yo trabajo mucho con, con teles de Cinescopio, un poco en el formato Namjoon Peck, solamente que yo voy y las cojo literalmente de la basura, él trabajaba con la fórmula 1 de la tecnología, ahora es muy fácil acceder a esos materiales gratis, bueno, tengo ahí estas teles viejas, las desarro, y quería generar un ambiente, lo probé en Oaxaca, aquí lo pude registrar, digo que es un fracaso, porque el museo se había comprometido a hacer un registro formal, incluso un documento impreso que nunca sucedió, y entonces no tengo mucho material para presentar todo esto que estoy tratando de articular, pero yo quería un espacio completamente lleno de carbón, y que tuvieras que entrar a esta sala con las televisiones plantadas ahí como en un basurero abiertas, y que hiciera crash, crash el piso en Oaxaca, me salió en el Carrillo Gil por un tema de, de las otras piezas que tienen ahí en la colección, y que el carbón se pulveriza muy rápido, se generó como una especie de jardín japonés, entonces la gente no se subía nunca sobre el carbón, y estaban ahí nada más las teles. Entonces, bueno, este proyecto se llamó Extraño enemigo, estuvo ahí un par de meses, y materia oscura es una estirra, digamos, de esos procesos, estaba en uno de los monitores, junto con otras piezas que después se volvieron lo que llamaríamos monocanal, tengo otra tercera dimensión, vaporización, volatilidad, después las fui como nombrando y convirtiendo en piecitas que están por ahí en mi vimeo, todas vinculadas con fauna nociva, con el tema de la desaparición, en particular el caso igual, y la forma en la que el Estado construye una narrativa donde se naturaliza, y se burocratiza, y se nos presenta como una verdad. Concretamente materia oscura, pues también son momentos donde tengo muy poca gana, tengo tiempo, buscando ocuparme, ocuparme en un sentido también práctico, y bajarle a la angustia, porque fue un trabajo además de muchas horas, muy mecánico, buscando materiales, encuentro estos PDFs que son como mil y cacho expedientes, que estuvieron, creo que ya están abajo, pero estuvieron disponibles por mucho tiempo, después Aristegui los vuelve a acomodar en su portal, simplemente como platico en otras entrevistas, la pura descarga ya era una cosa tremenda, porque cada uno lo tienes primero que cargar completo, que lleva varios minutos, y ya que está completo descargarlo, y guardarlo en una carpeta, solo esa operación de bajar los 800 expedientes, me debe haber llevado varios días mecánicamente descargando, y lo que yo quería hacer, en realidad en un primer momento era una especie como de, pues de reapropiación, de una pieza que ya conocía, que vi en, pues de la cultura glitch, se llama, Sadie, ahorita no me acuerdo el nombre del artista, pero se mueve en el universo del glitch, Nick Lang, de hecho lo hemos presentado en algunos de los talleres de ultracinema, y lo que él hace es, con un PDF, grabado desde la pantalla de la computadora, con el save screen del QuickTime, abre el PDF, lo agranda, hasta que se vuelve una cosa así abstracta, y después lo empieza a circular con el scroll, y empieza a moverse, a moverse, a moverse, a moverse, y produce una cosa que me pareció alucinante, y el PDF está vinculado con, es justamente un muestrario de glitches, que hizo otra artista que se llama Rosa Mekman, entonces están ahí dialogando los glitches, y me parece un recurso increíble, mi primera intuición es, usar esa misma estrategia, y pasarlo, los scrolls de todos estos 800 PDFs, ilegibles, y bueno, cuando empiezo a trabajar en el primero, para probarlo, descubro inmediatamente imágenes, que están fotocopiadas, tachoneadas, y otra vez fotocopiadas, y otra vez tachoneadas, al punto de la invisibilización, entonces tienes un documento, con miles y miles y miles de páginas, donde prácticamente no hay absolutamente nada que leer, ni que ver, excepto el tachar, las tachaduras, las enmendaduras, y posteriormente estos procesos de fotocopiado y escáneo, entonces bueno, cuando descubro que, descubrir quizá no es el término, cuando me encuentro, con una enorme cantidad de imágenes, y con la posibilidad de que, algunos de esos textos, pudieran ser ya tachados, convertidos en imagen, pues lo que hice fue abrir un, en Photoshop, un documento, con las medidas de un, de un cuadro, de un frame, full HD, y, y después, la cosa, insisto, solo los desempleados, nos podemos, o los becados, se pueden dar ese lujo, porque lo que hice es, abrir cada uno, y en un cuadernito, porque obviamente, no, no, no todas las imágenes me funcionaban, y generar como una especie de listar, y cuando tú abres en el Photoshop, digo, no puedes abrir mil páginas, abres una, entonces tú tienes que decirle, ábreme la 150, la 160, etcétera, y ya que está abierto, lo que hacía era recortar la imagen, pegarla en mi archivo HD, reconfigurarla, de tal manera que ocupara completo el espacio, o que se reencuadra, y salvarla, mecánicamente, lo hice así por, varias semanas, incluso, como planteándome algunas pruebas, como hoy voy a hacer 100, ahora estoy escaneando, y juego un poco a lo mismo, hoy voy a escanear 200, que son trabajos muy, muy, muy mecánicos, y que tampoco son necesariamente placenteros, entonces bueno, cuando tuve una cantidad, de imágenes, digamos que tenían ya posibilidad, de empezar a articularse, sobre la línea de tiempo, empezar a hacer mis pruebas, después llegué ahí, no recuerdo, pero sí, a una especie como de articulación, casi estructuralista, donde las imágenes rápidas, me parece que son nueve cuadros, y las imágenes, más lentitas, que se establecen, no me acuerdo si eran 20 y tantos, pero ya había como una especie, de patrón, donde naturalmente, yo ya podía empezar a jugar, y ya que tenía, digamos una primera prueba, pues, era como más fácil darme cuenta, me faltan coches, o me faltan balas, o me faltan textos, o me faltan ciertas cosas, y entonces ya iba, concretamente a buscar ciertas imágenes, para irlas insertando, y la última, la última fase, de hecho, en el carrillo Hill, es muda, en el televisor, en el que se presenta el carrillo Hill, solamente corren, y no tiene nombre, como materia oscura, solamente corren, las copias, bueno, estas imágenes, horrendas, el audio central, viene de volatilidad, que es otra pieza, entonces ahí va muda, y ya cuando lo intento, como convertir en, en una pieza por sí sola, aparece todo este tema, de la materia oscura, que proviene más de, investigación científica concreta, y de libros de divulgación, y empiezo a trabajar con, descargo el GIEI, las conferencias del grupo de especialistas, y empiezo a, a buscar conexión, pero en particular, digo, el reporte del GIEI, es de tres horas, más o menos, hablan de muchas cosas, y yo decidí, quedarme con, justo con los material, con los momentos, en los que se habla, sobre telefonía, sobre transmisión, sobre presencia, sobre electromagnetismo, que era un poco, como el territorio, porque finalmente, el tema Ayotzinapa, ha sido tocado, por tantos otros documentales, que no tiene, ninguna función, didáctica, yo no quiero, explicar lo que sucedió, de hecho, en ningún momento, se sitúa, más bien, me interesa mantenerlo como, en tanto, esa es una función, que ha sido ocupada por otros, por periodistas, y otros documentalistas, entonces, me quedo más bien, con el espacio, digamos, abierto, y tomo decisiones, ya como, meter una sola imagen, en color, que también proviene, del expediente, que es, el pizarroncito, y que es donde está el título, y usar, por ejemplo, el negro, ya empiezo a trabajar, con preguntas, sobre cómo, incrustar un texto, que no es un subtítulo, que son un poco como, las preguntas que siempre me acompañan, entonces, lo quiero en medio, lo quiero rojo, fui probando, quizás de los últimos trabajos, también que cierro, ese, y placa madre, en el final 10, después, migré hacia otras cositas, pero bueno, ahí todavía, me encuentro, el comentario lo hago, porque cada, cada programita, tiene sus propias, particularidades, y ese tipo de letra, es un tipo de letra, es un tipo de letra muy, es muy propio del Final Cut, hoy, si lo trabajara con el equipo, con el que estoy jugando, seguramente buscaría otras decisiones, también eso me parece interesante, como cada proceso, que se está obviamente vinculado, con una ecología, técnica, y, pero sí, fue un trabajo, con muchos tiempos muertos, con muchos tiempos obsesivos, de, donde se van ahí, acumulando imágenes, carpetas, 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 y después este punto, en el que se activa, más o menos, es como, como, su cronología, y, y después obviamente, se desprende, por ejemplo, esa pieza extraña, enemigo, esa instalación, como no tengo ni registro, como el museo, falla en ese compromiso, que establece conmigo, porque yo voy, monto, desde Oaxaca, me regreso, y entonces, pues bueno, pues recibo las televisiones aquí, y, y las gracias, pero nunca, nunca tuve un registro, que me hubiera gustado mucho, porque nos quedó, bien interesante, como espacio, no sé si, me fui muy lejos, pero, increíble Bruno, no sé, no sé el maestro Bunce, si tiene alguna pregunta más, pero bueno. Pues sí, tengo, de hecho tengo varias, pero, creo que, de pronto va a ser tiempo, de irnos, a, a un corte comercial, de nuestros patrocinadores, pero sí, tengo en el tintero varias, entonces, una, una de mis más, una, una de mis preguntas, que, que me llama muchísimo, la atención, es justamente, ya, ya un poco más, cercana, en el tiempo, y es, y es justamente, mano de metate, que, 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 que trabajas, con, con tu hija, Eugenia, que a mí me parece, extraordinario, y, ahorita que regresamos del corte, pues me gustaría, que nos platicaras, cómo fue esa experiencia, que incluso, Eugenia ya es, ya está, en los créditos, como codirectora, entonces, pues, ahora que regresemos, de este corte, platícanos un poco, porque eso, me llama muchísimo, muchísimo, la atención, entonces, pues, nos vamos al corte, y, pues, regresamos, con, la respuesta, la pregunta es, ¿lo has visto? ¿lo has oído? ¿lo has sentido? DVD, es una película, en un disco del tamaño, de un CD, la imagen, es dos veces más lúgina, que un VHS, y el sonido, es tan increíblemente claro, que puedes escuchar, caer un alfiler, se ve y suena, como si estuvieras, dentro de las películas, pero puedes experimentarlo, en casa, y no olvidemos, que puedes verlo, en Widescreen, seleccionar tu idioma, escoger, entre muchas características, especiales, inclusive, ver una película, en tu computadora, y rentar o comprar, más de mil títulos, en DVD, de los estudios, más importantes, de Hollywood, DVD, escúchalo, DVD, bueno, pues ya estamos de regreso, y yo estoy, pues, pues, desquitando mi sueldo, por eso, tomo la palabra, de inmediato, y pues, tenemos, la presencia, de Bruno Varela, y por ahí, vemos que, se acerca, Eugenia, y pues bueno, Bruno, nos quedamos, con la pregunta, ¿cómo fue, cómo fue, trabajar con, con Eugenia, cómo fue la, la génesis, de Mano de Metate, quien es, bueno, yo también he colaborado, con mi hijo, en algunos proyectos, y por eso, pues, me llama mucho la atención, cómo, cómo, cómo se acercaron, cómo surge, Mano de Metate, pues, platícanos, o platíquenos, porque, pues, también está, Eugenia presente, no, pues, bien divertido, y justo, le sucede, bueno, nosotros, aquí está Eugenia, efectivamente, creciendo, y yo siempre la he intentado, como, involucrar en mis cositas, como tú lo has hecho también, y como además, creo que, te corresponden esos tiempos, tú, bueno, cuando me han tocado, tallecitos, chambitas, incluso, también su mamá, trabaja, es bailarina, y hace lo propio, entonces, me ha tocado dar clases, en universidades, con Eugenia chiquita, y ella, junto a mí, ni modo, ¿no? Como no hay nana, son las vidas en las que ella, me parece acostumbrada a jugar, y nosotros subimos anualmente, subimos, o subíamos cuando se podía, al campamento audiovisual, y adelante, que es un laboratorio de formación, aquí en Oaxaca, en la sierra, que organiza Luna, y otros colegas, distintas comunidades apotecas, y, y bueno, pues, eso ya nos había permitido, con Eugenia, tener un encuentro histórico, anual, con distintas comunidades, con los niños de las comunidades, con lo que sucede en esos entornos, y justamente, en ese periodo, de estas chambas, como platicábamos en las sesiones anteriores, que me caen como para pagar la reta, para sobrevivir, para pagar la escuela de Eugenia, me buscaron de una galería oaxaqueña, para, literalmente, para ser un operador de una cámara, a Bolex, venía una artista danesa, con un proyecto fondeado, para, para filmar en una región, justamente cercana, a, 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 a donde estábamos en ese momento, en el campamento, yo estaba con mi hija, y, y yo pues tomo la chamba, pero la tomo con la condición, de que me va a tocar, ser acompañado por mi hija, podamos entrar a, literalmente, lejos, lejos, a, a la sierra mazateca, a, a grabar ciertas cosas, que a ella le interesan, el hecho, o sea, ella básicamente está trabajando con el hecho, entonces, bueno, entramos a caminar a la, a la, a la selva, yo voy operando la Bolex, voy atento, soy un empleado, tengo que estar muy, muy atento, me estoy ganando una lana, voy aterrado además, porque yo, digamos, eh, manejo estos equipos desde hace tiempo, pero los manejo para mis proyectos, y que me paguen, y que yo tuviera como que entregar resultados, es algo que me generaba mucha presión, y entonces yo le solté a Eugenia una camarita, digital, y una camarita Super 8, eh, en medio de que yo voy trabajando, en mis propias ondas, y, y atento, cuando, cuando regresamos a Guilatau, que es donde estaba sucediendo el campamento, después de estos 5 o 4 días que estuvimos en, en la Chinantla, yo reviso la camarita, y lo que encuentro son materiales que había estado grabando, y fotografiando Eugenia, que, que son buenísimos, que de hecho hay, eh, se acercó tanto a las, a las cosas, yo no, no pude estar atento, que le entró una garrapata al ojo, tuvimos que ir ahí a un hospital en Guilatau, para que le, le extrajeran el insecto, y entonces a partir de ahí me doy cuenta, pues que ella está haciendo cositas de foto, tomó también los talleres del CAIC, donde se prestaba una cámara, y literalmente le empiezo a vampirizar, en el sentido, que es bonito, y es a soltarle estas camaritas, y a pedirle, que investigue ciertas zonas, y, y pues a partir de ahí empezamos a jugar la idea de, la mano, la mano de Metate surge ahí, que es una víbora en la chinantra, pero al mismo tiempo la mano de Metate es, el objeto de piedra con el que se muele, entonces empezamos como a elaborar, y yo voy ahí, la voy llevando al cine, vamos platicando, uso sus, sus imágenes, le presento un poco lo que vamos armando, y ella de hecho muy chiquita, todavía, bueno ahora podríamos haber llevado las cosas mucho más lejos, porque tiene otras destrezas, pero lo volvemos también un juego, un juego como de conjuro, una manera de pensar en que la película, además de ser esta chamba en la que yo insisto, que me desenvuelvo, es también un laboratorio de crecimiento, y no sé si Eugenia quisiera decir algo que está aquí, sobre, ¿no? Bueno, lo que fue muy interesante, y con eso, cerraría por favor la parte de, no de elaboración, pero de la experiencia de la película, es que nos tocó presentarla, por un lado en Ficunam, en un festival, digamos, con sala llena, con la familia, y con una serie de preguntas, donde además obtuvimos una mención, y presentarla en Oaxaca, en el contexto, digamos, de las muestras que organiza Oaxaca Cine, que son muy concurridas, pero además, concurridas no solamente por el público curioso, que habitualmente va al cine, sino los amigos de la escuela de Eugenia, entonces resultó un, quizás ese fue el, el gran regalo de nuestro experimento, como, espero que hagamos otras cosas juntos, juntas, pero, bueno, muy bonito, el presentarnos aquí, con un público que había sido más parte del proceso, que conocí un poquito los lugares, y, y, pues, una de las películas, por ejemplo, que abandoné, para cerrar, eh, se quedó parcialmente en Obra Negra, a pesar de esa mención, en Ficunam, nunca pude subir una versión en, en alta calidad, porque mi Vimeo es un Vimeo, chiquito, entonces necesitaría subir de categoría, y no lo quise hacer, y, y, nunca, nunca más tuve una pequeña presentación en el cine, tonalá, y creo que fueron las últimas y únicas formas de salida de esa película, que es algo también, que sucede muchísimo con mis procesos, ¿no? Como que quedan después ahí, varados en el Vimeo y en el abandono, aún si potencialmente, de nuevo, que mucha gente me dijo, wey, pero ¿cómo es posible que no, no capitalizaste una mención de Ficunam? No, no sabría tampoco cómo hacer, ¿no? Y tampoco sé si, si tiene, si tiene que ver con que la película era realmente una película, muy potente, o que esta dupla, cuando presentamos, sí fue muy potente como performance. Lo dejó sorprendido, porque usted quiere hacer una película con su hijo, seguramente. Exactamente, entonces, entonces, por eso, por eso justamente me llama, me llama mucho la atención como esta, esta colaboración. Pero a Don Topsky ya lo perdimos, ya, ya tenemos las ondas más pops. Sí, exacto, entonces, este, creo que me voy a quedar con las ganas, pero bueno, este, así pasa. Es breve, yo también, creo que en breve, mi comadre me va a decir, adiós, película, topa, ahorita todavía estamos, de hecho tenemos un grupo, ayer tocamos como Murciélagas, y estaba muy contenta, pero, pero está en el umbral donde tendrá otros intereses, y me ve tú a tocar para tus madres. Pues sí, es ley de vida, ni modo, pero bueno, pues qué interesante, qué interesante, Bruno, conocer un poquito más a fondo, tu proceso creativo, y tu proceso personal, yo insisto, ojalá que pronto, muy pronto, ya platicamos un poquito, fuera del aire, eso no va a suceder pronto, pero bueno, no nos deja, no nos queda más que anhelar, que en algún momento, las cosas cambien, para que artistas como tú, pues tengan, no solo el reconocimiento que merecen, no solo, este, el reconocimiento, sino del amplio público, sí, de los conocedores, de la gente interesada, sino a nivel de apoyo, para sus proyectos, es verdaderamente triste, pues que sucedan estas cosas, proyectos como el cuyo. No, y estaría lindo que el cine, digamos, eso sería como un logro gremial, si es que podemos definirnos como gremio, pudiera integrar en sus agendas de apoyos, o de estímulos, una sección, más allá de llegar a, digamos, una definición común, de lo que es experimental, simplemente que nos permitiera, pelear en particular, ¿no? En particular, no para toda la, o sea, siempre, siempre hemos vivido a la sombra, de lo que sobre, y nunca sobra, todo el mundo está ahí, en el apirañamiento total, la gente está pensando, en cuántos millones de pesos, se van a gastar en su siguiente película, y siguen siendo igual, fracasos comerciales, pero bueno, ya no estar ahí, a la sombra de las expensas, de ver que sobra, ¿no? sino algún fondo dedicado, para incentivar, esta otra manera de ver el mundo, pero bueno, se vale soñar, se vale soñar, mientras, vamos a dejar, que la soñadora Carla, que sigue soñando, este, este país, será mejor, nos, nos diga, un último comentario, antes de, cerrar este, este, bonito podcast. pues, bueno, un último comentario, en realidad, sería agradecer a todos, bueno, ya, a Bruno, sobre todo, que pues está, hoy nos ha compartido, pues, parte de su vida, parte de su creación, yo creo que, es muy importante, conocer estos procesos, porque, dan pistas, de hacia dónde, uno se puede mover, o quien quiera, como, emprender, caminos, simuosos, así, pues, también, ¿no? Es como inspirador, es más o menos, como lo que decía, la vez pasada, con Galupo, ¿no? Que, que al final de cuentas, sí, te, te llenan, ¿no? Los oídos, y la mente, de muchas ideas, y, y pues, creo que, eso se agradece muchísimo, que compartan, pues, hasta parte de su vida, ¿no? Esas historias de vida, que, que están ahí, que, que forman parte de, de lo que uno crea, entonces, pues, más bien, muchísimas gracias, porque yo creo que, de platicar, podremos estar mil horas, escuchando las anécdotas, y todo de Bruno, y eso sería genial, pero bueno, pues, aquí ya el tiempo, el tiempo es corto. Vamos a hacer un maratón, vamos a hacer un maratón, y a Bruno le van a tocar, las primeras ocho horas, y con eso, todavía nos va a faltar. Buenísimo, Maestro Bund, gracias, Carla, gracias. Pues, pues, también, sumarme a los, a los agradecimientos, ya lo dije hace, hace unos minutos, a mí me, me entusiasma muchísimo, conversar con Bruno, siempre nos tiene, anécdotas, y, pues, yo creo que una de las riquezas, de, del cine experimental, o, o, o de estos, otros cines, es justamente el hecho, de que existan tantas dinámicas, de, 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 de trabajo, y, y Bruno, pues, siempre nos tiene, anécdotas, y, y, pues, justamente cosas bien, bien interesantes para compartirnos, y, pues, bueno, pues, igual, gracias, y, bueno, ya, ya, este, qué bueno que me, que pude, que pude unirme. Buenísimo, gracias, Maestro Bund. Yo, Bruno, agradecerte, desde siempre, el apoyo que, más bien agradecerte, en este momento, públicamente, en esta alta tribuna, el apoyo que desde siempre le has dado a, a, a Ultracinema, a las jornadas en su momento, no, nunca estaremos, terminamos de agradecerte, ojalá pudiéramos hacer más, para poder difundir tu, tu trabajo, eh, ahora que estamos en los, eh, en el décimo aniversario, igual, ahí podemos hacer, eh, generar un espacio, pues, para que, más gente pueda ver tu, tu obra, y, pues nada, gracias, Bruno, antes de, ya para cerrar, platícanos, qué mensaje, qué consejo le darías tú, a alguien que nos esté escuchando, que diga, mmm, el cine experimental, no me va a dar de comer, pero igual me va a hacer, me va a alimentar el alma, alguien que esté empezando, que queríamos iniciar, esto, qué mensaje le dirías, yo sé que primero no, si quieres ser rico, por ahí no va, yo sé, pero además de eso, yo creo que hay, que hay grados, y que puede uno, digamos, investigar, muy cómodamente, con el audiovisual, llamémosle, experimental, por un acuerdo, sin tener que, que, que abismar, no creo que, el caso de los que usamos aquí, es radical, porque llevamos las cosas, a una decisión de vida, donde creo que no hay reversa, pero no me parece que, que sea el camino, ni el único, y tampoco creo que el sentido, sea necesariamente, generar grandes obras, ni, ni, ni pensamiento, tremendamente sofisticado, yo, yo, cada vez más valoro, por ejemplo, con mi hija, porque justo esta, esta dimensión lúdica, esta posibilidad de, de manipular material, de, de, de producir, extraer los objetos audiovisuales, más allá de, concretamente del, del éxito de, de, de dichos procesos, o de dichos objetos, cambia radicalmente nuestra relación con los medios, y eso sí es irreversible, ¿no? O sea, la mitad de la gente, por ejemplo, que pasa por talleres, como los que tú organizas, como los que da Bunt, como, más allá de que, de que se comprometieran hasta el final de sus días, en hacer un cine diferente, o en hacer un cine cualquiera, lo que es un hecho, y eso sí me parece importante, es que van a ver, de, 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 de este punto en adelante, los medios y los objetos, que de ahí emanan de una forma distinta, y eso sí, sí, sí me parecería importante, entonces, bueno, invitación a, a establecer, pensamiento crítico, a permitirse jugar con, con estos instrumentos, pues sería como para el público en general, ¿no? Y tendría más bien que haber una agenda, eso es una tristeza, ¿no? Por ejemplo, en educación primaria, secundaria, donde se pudiera integrar, lectura crítica de medios, pequeñas exploraciones, porque se, se naturalizó, y se da por sentado, que eso le corresponde a cada, a quien descubrirlo, o que familiarmente, que sucede, o, o en pequeños greños, no está agendado por nadie, y, y entonces, bueno, cerraría con eso, ¿no? No, no, no creo que el destino es que todos seamos, sinas experimentales, de hecho, o, yo, yo veo, cine raro, cine experimental, pero también veo mucho cine convencional, y a veces incluso, pierdo el interés en ver, me interesa, se llama la música, la literatura, me busco otro, otro tipo de referencias, porque también me agoto, y, y lo escucho también, por ejemplo, de algunos amigos músicos, experimentales, por ejemplo, Manrico, en paz, amigo y investigador sonoro radical, y que siempre que era batallero decía, no crean que yo todo el tiempo voy, escuchando cosas extrañas, me gusta el soul, me gusta el pop, tiene que ver con decisiones, con momentos, con aprender a fluctuar, yo no podría estar viendo ocho horas de cine experimental, tampoco creo que nadie quiera, ni lo desee, o sea, que no sea en un contexto específico de festival, o de... Solo en ultracinema suceden esas cosas. No, pero pasa una vez al año, y vas preparado para eso, que son, ¿no? Y luego, claro. O sea, bueno, en un contexto de festival, a lo mejor sí, como un... Pero bueno, una vez que tocas en este espacio, y con eso cerraría, es irreversible tu... Es como una... Es viral, hay una enfermedad que te va a acompañar hasta el final, y pues eso sí creo que es estimulante, más allá de que desarrolles o no obra, de que se exhiba o no, de que te ganaras en el futuro algún tipo de precio, de reconocimiento, que también es circunstancial y muy menor. Buenísimo, Bruno, pues muchísimas gracias, y eso nos... Yo creo que vamos a tener que pitarte una segunda oportunidad. Porque no hablamos... Pero menos... Porque no hablamos nada de tu parte musical, eres consagrado bajista, y has tocado muchísimo, y además, supongo que eso le agrega un nivel especial y particular a tu obra. Pero bueno, pues ya, eso será... Nos da aquí para poder... Y la tarde es un tema que usé para tallerear, que me compré por 1.700 pesos un scan chino, el prototipo de un scan chino, que me llegó de Hong Kong, y estoy alucinando... O sea, me gustaría incluso tallerearlo. Yo nunca había tenido un escáner, eran objetos carísimos. Un escáner de negativos costaba 60.000 pesos, o sea, no tanto, no estaba en los grandes laboratorios, y entonces justo estos equipitos que aparecen por ahí... Me gustaría pensar en un taller donde se investiga el escáner, no como una cámara, como una máquina intermediaria con la que se pueden hacer cosas sofisticadísimas, como cambiar el parámetro y escanear como negativo una diapo, o al revés, o blanco y negro, escanear entre cuadros, poner dos diapos, generar sobre... Me tiene alucinando, y, por ejemplo, son territorios que no están en las agendas, como inventarse un laboratorio donde el escáner sea el intermediario para los procesos... Pero bueno, ya me fui muy lejos y gracias. No, no, está bien, y pues piénsalo, ya cuando lo tengas por ahí armado, ya sabes que Autocinema está más que abierto para todo este tipo de propuestas. Digo, el chiste es que tendríamos que tener un escáner en un lugar específico para que... Claro. Sí, bueno, ya regresaremos a la normalidad en algún momento. Bueno, a la normalidad con cubrebocas, o como quieran llamar, y ya se podrá. Por ahí, por lo pronto, mándanos el link, ¿no? Compártanos el link de dónde lo compraste. Bueno, órale, ¿no? Está buenísimo. y pues nada, Bruno, seguimos dando lata más adelante para ver qué se nos ocurre hacer de cara al décimo Universidad de Autocinema. Esta semana es el día mundial del VHS. Por ahí también te recordamos que nos compartas cosas en VHS, toda esa parte que has experimentado con el video, con la televisión, todavía de Bulbos, también es interesantísima. Tú eres un artista que ha creado obra en 8, super 8, 16, 35, 9.5, video, etcétera, video, Hayocho, Betacab, todo. O sea, eres un artista muy completo. En fin, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias, Carla, desde la zona más fifí de Tepoztlán. Nos quedamos con muchas ganas de seguir con Carla. Yo sé por qué todo el tiempo le estoy diciendo Carla a Daniela, porque como no vino la semana pasada, igual ya la estoy empezando a borrar y a sacar de mi corazón. Pero bueno, gracias Daniela. Daniela, desde la parte más fifí de Tepoztlán, yo me despido agradeciéndoles que nos hayan escuchado en esta segunda masterclass, por segunda semana consecutiva, tenemos una masterclass, cosas que solo ultracinema se puede dar el lujo de hacer y ustedes la pueden escuchar gratis, de preferencia en el YouTube, recuerden, esto escúchenlo en el YouTube, porque eventualmente de aquí a unos 200 años podremos monetizar nuestro canal de YouTube y entonces sí pagarle lo que se merece al maestro y por ahí que nos sobre para comprarle merluza a Yervita. Bueno, saludos a todos, muchísimas gracias, escuchamos la siguiente, recuerden que el día del VHS es este próximo sábado, a ver qué se nos ocurre para celebrar a este maravilloso formato. Esto fue Nada es original. Nada es original. Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. y sus derivas. Gracias, y suscríbete. Gracias.